Ok Para este proyecto vamos a necesitar de un framework web Que nos facilite la realización del cotizador de libros A ver, hagamos lo siguiente Preguntemos aquí ¿Cuáles frameworks existen para crear aplicaciones web? Con Python Esperemos la respuesta de ChatGPT Estas demás pestañas las podemos cerrar Ya no son relevantes Ok Listo Entonces nos hablan de Django, de Flags, Pyramid Web2Py, Tornado, Falcon También se encuentra FastAPI Bottle Nosotros nos concentraremos en Flags Flags es un micro framework No tiene una cantidad, no cuenta con una cantidad ingente de componentes Sino lo esencial Dice que ofrece las herramientas básicas para crear una aplicación web Pero deja muchas decisiones a los desarrolladores Existe ese grado de flexibilidad Lo que le da mucha flexibilidad Vale Es ideal para proyectos más pequeños o cuando se quiere más control sobre los componentes Django ya es un framework que cuenta con muchas funcionalidades Como dice aquí Out of the box Ya incorporados Ya como parte del framework Que inclusive vienen ya preinstalados O se pueden instalar como componentes de terceros Listo Perfecto Ahora Digámosle ChatGPT ¿Cómo crear un proyecto web con Flags? Listo Esperamos ahí la respuesta Entonces Lo primero que nos piden es crear un ambiente virtual Esa tarea ya la hemos logrado Luego instalar Flags Necesitamos recurrir a esa tarea Entonces Copiamos este código A ver A ver Aquí Aquí Listo Esto lo podemos cerrar Esto lo podemos dejar ahí Por el momento Y en la terminal Escribimos lo siguiente Hay que tener en cuenta Esto mismo Lo que voy a resaltar A ver ¿Qué pasó? Se puso un poco lento Ya está Tiene que quedar activo El ambiente virtual Es el nombre que nosotros Le asignamos Aquí en la terminal Al momento De crearlo Listo Entonces Pip Install Flags Ese es el comando Que necesitamos ejecutar Presionamos Enter Y cuando la instalación se complete Aquí en Live Site Packages Debe quedar La carpeta De Flags Y otras Dependencias Perfecto Ahí ya terminó Guardemos Guardemos esa dependencia Guardemos esa dependencia En el archivo Requirements Pip Frist Pip Frist Requirements .txt Ahí se acaba de crear ese archivo Estas son las dependencias De Flags Para este caso de ejemplo Se ha realizado La instalación De Flags Versión 2.3.3 Perfecto Escribimos aquí Instalación Del Framework Flags Es supremamente práctico Listo Ahora Podríamos replicar El ejemplo Que se muestra Aquí En pantalla Creación De la aplicación Es algo Bastante sencillo Ok Entonces Copiamos aquí Y ese código Lo pegamos ¿Cuál es el nombre Del archivo? App.py Entonces En lugar de llamarlo Main Lo llamamos App Es un nombre Convencional Pegamos ahí El código Escribimos ahora Primera prueba De ejecución De Flags Básicamente Lo que está ocurriendo Aquí Es la importación De Flags La creación De una aplicación Flags Como tal Y luego Indicamos Una operación De ruta Está diciendo Que para la aplicación Que creamos Tendremos Tendremos una ruta Que representa La raíz Y por qué Decimos esto A ver Resulta que Si nosotros Tenemos una página Web Cierto Tiene diferentes lugares A donde ir Por ejemplo Digamos que A la página De inicio Que es esta misma O index.html También podríamos decir Contacto .html Usuarios Escribimos aquí Digamos Jorge .html Ubicación Digamos Alemania .html Ubicación .html Etcétera Cierto Esas son las rutas Que tiene Digamos Un sitio web O una aplicación De tipo web Perfecto Básicamente Esa primera Digamos Ruta Es el inicio Y la función Que responde A la ruta Se llama Home Y retorna Este mensaje Podemos Ejecutar La aplicación Intentemos Únicamente Con el comando Python Y el nombre Del archivo No se ejecuta Necesitamos Bueno Porque esta función No se llama Por eso Es que No se ha Ejecutado Entonces Listo Nos dicen Lo siguiente Ok Flags Para que son Estas variables De entorno A ver Dese ejecutar La aplicación Necesitamos Escribir En Windows Sería Set Este export Es para Linux Y Mac OX En Windows Necesitamos Escribir Este comando Yo creo que así Está bien Replicamos Ese comando E intentemos Escribir Flags Run Y ahí Ya está en ejecución Copiemos Esta ruta Podríamos presionar Control Más click Esta no es Se ha abierto Otra Otra aplicación Esa no es Voy a cancelar La ejecución De esa otra aplicación A ver A ver A ver Regresemos Al editor Cancelemos Esta ejecución Intentamos Nuevamente Perfecto Ahora Nuevamente Control Más click Y básicamente Recibimos El mensaje Así de práctico Así de práctico Ya está ¿Qué otros pasos Nos hacen falta? Ya pues Vendría El desarrollo De la aplicación Aquí nos recomiendan Una estructura Perfecto Entonces Tendremos 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 Yo Básicamente Recursos Estáticos Son recursos Que no cambian Por lo general Digamos aquí Ajustes Para La ejecución De La Aplicación Listo Entonces Creemos Una carpeta Que se llame Static Otra Que se llame Templates Ok Así vamos bien Listo ¿Qué nos falta En la guía? Despliegue Esta ya sería Una parte opcional Pero que Claro Es relevante Es relevante Listo Ok Actualmente Desde Esta ruta Desde esta ruta Se está Se está Retornando Una Diríamos Una cadena Fija Queremos que retorne Básicamente Una página Actualmente Tengo Actualmente Tengo Esta ruta O esta operación De ruta La encerramos En comillas Triples Ya Ahora Debe Retornar Una página Web Es retornar Digámoslo así Debe En si Estar retornando Es una respuesta Que retorna Una cadena De caracteres Que se muestra En una página Web Lo que yo quiero A continuación Es Que retorne Un documento HTML Debe Ser una plantilla Debe ser Una plantilla Que se cree Que se gestione Con Jinja Ya explico Lo que es Jinja Presionamos Enter Listo Entonces Estructura De carpetas Nos recomiendan Tener una carpeta Que se llame Templates Esa carpeta Ya Esta lista Vale Y ahí dentro En esa En esa carpeta Templates Crear un archivo Que se llame Puede ser Index .html O Home Voy a llamarla Index Que es un nombre Más común Y aquí A esta función La llamaré Index Y dentro De este archivo El contenido Del archivo Será El que nos Recomiendan Aquí A ver Pegamos Ya esta Un commit Que diga Plantilla De inicio Para la aplicación Para la aplicación Vaya Ya Entonces Listo Debemos Modificar El return De esta función Copiamos Esta expresión Como tal Y aquí Adaptaremos En el archivo App Esta función No está Importada A ver De donde Nos recomiendan Su Importación Es la misma Verifiquemos Si coincide Render Template Desde Flags Es así Aquí debe Retornar El archivo Index .html La página Ahora Perdón La operación De ruta Ahora Retorna Una plantilla Refrescamos Aquí Nos muestra Aún Este texto No ha cambiado Nos debe Mostrar Un contenido Similar A este Hola mundo Y luego Un párrafo Con este Contenido Dado Que cambió La página Debemos Cancelar La ejecución Del servidor Y volver A ejecutar Regresamos Al navegador Web Presionamos Control R Y ahí Ya está El resultado Correspondiente Listo Entonces Hay Comits Pendientes No Subamos Los cambios Al repositorio Remoto En el repositorio Va quedando El contenido Hasta el momento Desarrollado Ahí está Lo que acabamos De escribir En templates Está el archivo Index Punto HTML Listo Yo creo que Podemos dejar Hasta aquí Y ya Continuar En el siguiente Video Video